Hola, 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 hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Aquí estamos arrancando un nuevo Rocky River, aquí estamos empezando una nueva semana por FM Concepto 95.5 en pleno centro porteño, en el estudio mayor de la radio de la 95.5 de fmconcepto.com.ar de Google Play, encontrándonos como FM Concepto y de las repetidoras que se suman a lo largo y ancho de nuestro país para dar lugar a este programa que llevamos adelante cada noche de 10 a 11 de manera netamente independiente, hace 7 años, con mucho amor y sacrificio. 22 y 02 indica el reloj de la computadora, 4 de mayo del 2020, hoy es el cumpleaños de Coquito Esner, nuestro compañero, el cumpleaños de Gaby Velardes, nuestro otro compañero y de la tía de Gonzalo Salaberrieta, que solamente le importa a Gonzalo, a la tía y a algún pariente por ahí. Está enganchado Mati Verdini. Hola Mati, ¿cómo andás, viejo? ¿Cómo le va, Tanito querido? Feliz cumpleaños, señor Cocosner, feliz cumpleaños, señor Gabriel Velardes. Hay que empezar por lo importante y ir a la tía de Salaberrieta, claro que sí también. ¿Cómo le va, Tano? ¿Todo bien usted? Sí, muy bien, con la pancita llena, como ya es costumbre, así que preparado para este Rocky River de lunes. Muy bien, Juancito Viela, que está prendido también. Hola, Juancho, ¿cómo andás? Muy buenas noches, Tanito, ¿cómo va? Arrancando una nueva semana. Buenas noches también a mis compañeros y hago también extensivo el feliz cumpleaños a quien corresponda, a Gabi, a Joaco Coquito Esner y a la tía de Gonza. Lo tenemos a Seba Murste. Hola, Seba, bienvenido, buenas noches. Tano, buenas noches. Buenas noches para mis compañeros, para toda la audiencia. Un saludo también para nuestros compañeros cumplanieros en este día ya sin lluvia de mayo. Bueno, veremos si nos va a atender el entrevistado que teníamos pensado para hoy. No nos ha pasado, ¿no? Que nos claven. Pero bueno, ojalá que no sea la excepción y que estén a algún sitio... Sí, 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 porque hicimos el flyer y lo vendimos. Esperemos que esté en un sitio sin buena señal y cuando recupere la misma nos conteste para poder sacar al aire a Sebastián Rambert. Los mensajes le llegan. El operador me dice que el teléfono está apagado. Yo lo llamo a través de WhatsApp y suena. Así que bueno, veremos si en definitiva podemos tomar contacto con Sebastián Rambert que ha jugado en el rojo del 91 al 95. Que luego pasó por el Inter de Italia, por Real Zaragoza de España, por el equipo de la Rivera. Jugó en River en mayor cantidad de partidos que en el rival de toda la vida. Otra vez en Independiente, un paso casi que frustrado porque ha jugado muy poco. Pasó por el fútbol de Grecia y luego terminó su carrera en Arsenal de Sarandí. Como entrenador también ha tenido un recorrido, no solamente en el fútbol argentino, sino también en el fútbol chileno. Está en línea, así que vamos a intentar tomar contacto para poder sacarlo al aire. A ver, hoy salió a correr la... no es una noticia, ¿no? El rumor de que el Pipa Higuaín puede llegar a River. Digo, aquí mismo su padre, Jorge Higuaín, dijo que era prácticamente imposible de que Gonzalo pueda jugar en River porque le queda contrato hasta fines de junio del año que viene. El contacto que yo tengo me viene diciendo hace dos meses que es imposible que Gonzalo Higuaín juegue en River porque primero que se tiene que acostumbrar al fútbol argentino, que se tiene que acostumbrar a la vida aquí en Argentina. Y después que el club italiano, no solamente que tiene contrato con él hasta fines de junio del año que viene, sino que además pagó 90 millones de euros por su pase. A ver, es prácticamente imposible que no solo deje de lado esos 90 millones de euros porque, bueno, dice, bueno, el Pipa nos rindió, vamos a suponer, sino que calculo que Higuaín se va a parar, se va a plantar y va a decir, bueno, che, yo quiero que me paguen hasta el último día de contrato. Y ahí hay que ver si el club italiano dice, ah, vos querés el pase en la mano para negociarlo vos con el club que quieras, nosotros lo pagamos 90 millones de euros y encima querés que te paguemos el contrato hasta el último día, cuando vos te estás yendo hoy. Y, a ver, me da la sensación de que son italianos, no son un centro de beneficencia. No sé qué piensan ustedes. Sí, Tano, no solo, no solo, digamos, lo que valió el pase, sino también lo que siempre se remarca en River es que para que los exjugadores que están en Europa vuelvan a la institución, tienen que hacer un esfuerzo ellos. Se sabe que la economía de River hoy no está en su mejor momento, y si estuviera en su mejor momento, no sé si se podría poner a la par para lo que es el contrato de un jugador de las características de Higuaín. Yo coincido con eso. Dale, dale, Mati. Bueno, coincido con esto. No, decida. Dale vos, Mati, dale vos, y después se prende Juan. Dale, dale, Mati, dale. No, a ver, no entiendo por qué, o sea, no encuentro un motivo real y posible para que Juventus decida o acceda a desprenderse de... Está bien, no es un nuevo titular, pero es el primer recambio. Un año antes de que vence el contrato, sin un rédito económico por eso, o sea, lo veo sí. ¿Higuaín puede jugar en River para Matías Verdini? Sí, yo creo que sí, pero el año que viene. Una vez que se vence su contrato, que quede en libertad de acción, y ahí él decida a dónde continuar su carrera. Hoy, teniendo el contrato de por media con el club italiano, me parece que, a menos que aparezca mucho dinero, no debería haber ningún motivo por el cual el conjunto italiano le deje ir así, porque sí. Yo coincido con ustedes y agregaría algo más, también teniendo en cuenta quizás el tono o la manera de expresarse de Jorge Higuaín, cuando lo tuvimos acá al aire la semana pasada, yo creo que tanto el Pipa como el Pipita, es decir, los Higuaín padre-hijo, van a querer que a rajatabla se cumpla el contrato de Higuaín en la Juventus. Digo, no van a ceder tan fácil que la Juventus, en todo caso, le rescinda el contrato. Van a querer que Higuaín siga cobrando lo que cobra ya, cumpla su contrato. No, 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 pero esperen chicos, porque hay un detalle no menor. En esta supuesta información, que para mí no es verídica, incluiría, como, imagino que mano a mano es Higuaín por Álvarez y algún otro jugador juvenil de River, y en ese caso, a ver, la excusa que había en el fútbol italiano era el cupo que ocupaba Higuaín. Si se está yendo Higuaín y está llegando Julián Álvarez, el cupo, en definitiva, se vuelve a ocupar. Pero el cupo, porque me imagino que Higuaín debe tener ciudadanía. Es francesa, ¿no? Bueno, además, me había olvidado, bueno, justamente me había olvidado que él tiene la doble nacionalidad por haber nacido en Brest, Francia. O sea, que en cuanto al cupo, no vería el inconveniente. También me parece que cabría la pregunta de si Higuaín quiere volver al país. Más allá de que ahora, circunstancialmente, tuvo que retornar por este asunto familiar de la madre. Pero hay que ver si realmente Higuaín quiere venir a vivir al país también. A ver, se me desprenden dos razonamientos con esto que hablábamos. Primero, ¿qué beneficio tendría River de traer a Higuaín Manomaro por Julián Álvarez? Sin dinero de por medio, porque convengamos que Julián Álvarez es uno de los proyectos más importantes de los últimos tiempos de la cantera de River. Lo vamos a debatir, pero me parece que vas a perder por goleada, Mati, ¿eh? Perdóname. ¿Qué sentido tendría a nivel River Institución, digo yo? ¿Cuánto puede jugar Higuaín en River a primer nivel? ¿Y cuánto rédito económico se le puede sacar a Julián Álvarez excluyéndole de esta operación si se le da rodaje? A eso voy. Si hago una encuesta en Twitter no va a haber menos de 4.000, 5.000 votantes y vas a perder como en la guerra, Mati, ¿eh? Todos se van a quedar con el Pipa. Ya lo tenemos enganchado a Sebastián Rambert. Sebastián, a ver si me escuchás bien. Buenas noches, el Tano Santarsino te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está saliendo? ¿Cómo lo reciben, chicos? Perfecto, ¿eh? Perfecto, bueno, muy bien. Un poquito bajito, sí, pero... Un tanto bajo, sí. Bueno, vamos a tratar de levantarlo un poquito más. ¿En dónde está Sebastián? O sea, me contabas que no tenés teléfono fijo. ¿En dónde estás trabajando ahora? Yo estoy trabajando en Olimpia con Daniel Garnero ya hace... Hace un tiempo largo. Ya, ya, sí. Desde que Daniel está en Guaraní que lo estoy acompañando a él. No recuerdo a qué equipo argentino enfrentaron, que lo estuve viendo en aquel partido. Nosotros jugamos ahora con Defensa y Justicia por la Copa, por la Copa Libertadores. Antes, justo creo que un día antes de que se pare todo. ¿Y cómo estás? Es más, este día se suspendió el público por el tema del coronavirus ya. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Es raro que permanezcan durante tanto tiempo, ¿no? Sí, la realidad es que estamos muy contentos, muy a gusto. Ya estamos entrando en el tercer año, todavía no se cumple el tercer año en sí. Dentro de Olimpia, un club que viene haciendo las cosas hace un largo tiempo, donde viene creciendo mucho institucionalmente. Y por suerte, de los cuatro torneos que hemos tenido la posibilidad de poder jugar, hemos ganado los cuatro torneos. Y en este último que se está jugando, bueno, es el que se suspendió. Así que, en definitiva, desde los resultados y más allá del resultado, estamos contentos con el presente que le toca vivir a Daniel y, en consecuencia, a todos nosotros que somos quienes los acompañamos. Bueno, también está en el club más grande de Paraguay. Eso no es un dato menor, ¿no? Sí, no es un dato menor. Siempre es importante, pero bueno, a veces los clubes tienen esas cosas donde entra en rachas donde les cuesta mucho. Nosotros hemos llegado a un club muy grande, el más importante de Paraguay, que en los últimos diez años le había costado mucho. Había solamente podido obtener dos títulos. Así que, para nosotros, el poder ayudar a que Olimpia crezca y que se vuelva a posicionar dentro de los grandes de Sudamérica ha sido algo muy grato. Hay pocos jugadores. Hemos sacado, desde que se ha frenado el fútbol, tenemos la temática de sacar de todas las noches a un exjugador de River, y hemos tratado de diferenciar las décadas, y hemos sacado a jugadores de la década del 70, del 80, del 2010, del 2000, y nos tocó la década del 90. Bueno, esa semana combinamos con otros jugadores, no te llamamos a vos. Fuiste parte de la década del 90 con la camiseta de River, fuiste campeón de la mano de River, pero igualmente, cuando uno dice Pascualito Rambert, instantáneamente a la cabeza te venís vos con el avioncito y con la camiseta de Independiente. Para muchos, imagino, porque si uno va a mirar los datos de Rambert campeón, has ganado más títulos con River que con Independiente. De cada diez argentinos que te frenan, ¿cuántos son del rojo y cuántos de River, para saludarte? Es que la realidad, también, bueno, ahora hace tiempo que estoy fuera del país, pero más allá de eso, al pertenecer a Zona Sur, el vínculo... El lucho del rojo, ¿no? La hincha Independiente capaz que está mucho más cercana a una cuestión geográfica, prácticamente, porque en sí, si bien el hincha de River está en todas partes de la Argentina, en la Argentina, digamos, Zona Sur aglomera mucho más lo que es los equipos de esta zona. Y al vivir aquí es lo que me sucede. Yo igual siempre encuentro, siempre lo dije, encuentro una gran similitud entre lo que es Independiente y River. Y cuando me preguntan cuál es, o dónde yo la he pasado mejor, siempre digo que para mí Independiente y River han sido las cosas más gratas y más lindas que me han tocado dentro del fútbol. No solamente porque me ha tocado jugar en equipos que, por encima de ganar, lo hacían muy bien, sino que disfrutábamos dentro de la granja. Así que, en definitiva, yo le encuentro una gran similitud en cuanto a su filosofía, a su idea, al querer jugar bien, al que hay una forma por encima de cualquier cosa. Y, en definitiva, me parece que es, por lo menos, lo que a mí siempre me mantiene vivo el pasado que me ha tocado vivir entre River e Independiente. Igual hay muchos paraguayos, hinchas de Olimpia, que eligen a River. El hincha de Olimpia, en general, elige a River acá en la Argentina. Sí, porque, bueno, quizás tiene una similitud en cuanto a su idea, a su cuestión geográfica, dónde está ubicado dentro de Paraguay. Se asemeja mucho más a lo que es River con Olimpia, así como quizás Cerro se asemeja a Boca. Estuviste mirando, imagino, la Copa Libertadores de América del 2018. Yo la catalogué desde el arranque, la Copa de Campeones, y justamente a River le tocó enfrentar a un clásico rival como Racing, a otro clásico rival como Independiente, al último campeón como Gremio, y después la frutilla del postre, al rival de toda la vida en esa final con tantos matices, negativos, positivos, y con tantas cuestiones que llamaban poderosamente la atención al mundo futbolístico, y que se termina definiendo en un estadio que nunca nos hubiéramos imaginado que se iba a terminar definiendo. ¿Viste el partido? ¿Creías que River estaba mejor parado? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Hinchaste por River? ¿Vestiste las dos camisetas? Que también es un dato no menor. Hay pocos jugadores que hayan jugado en tres equipos grandes. Hay algunos, la otra vez jugábamos a eso en uno de los viajes que nos tocó por tierra ir a relatar a River, jugábamos de cuántos jugadores habían vestido la camiseta de cuatro equipos grandes, por ejemplo, pero digo, de tres equipos grandes hay pocos que lo han hecho, y vos fuiste uno de ellos. Sí, la he visto, la sigo, para nosotros, para mí en general, la Copa Libertadores, nosotros hace tres años que estábamos en Olimpia y la hemos competido siempre en Copa Libertadores, hemos tenido la posibilidad de poder clasificar siempre y a ver la jugada, así que como tal la seguimos desde nuestra participación y en consecuencia es la Copa más, o es el torneo más importante dentro de Sudamérica, el más prestigioso, es aquel que el jugador quiere ganar, es aquel que el jugador sabe que entra en un pedazo importante de la historia donde muy pocos pueden, digamos, ser partícipes, así que en definitiva la vivo. Y después, bueno, como decías vos, con esos matices y con lo que ha quedado esa Copa, con tantas cosas extraordinarias, ya sea en el buen sentido y en el mal sentido, que terminan haciendo de que, bueno, un partido de los que vayas a ver cuándo se volverá a vivir, por lo que encierra que dos rivales de toda su vida se puedan llegar a enfrentar a una final, tengan que ir a participar a otro país, termino siendo algo verdaderamente atípico y algo fuera de lo común. Más allá de todo, el deseo siempre estuvo en que gane River, yo, más allá de haber jugado en los dos equipos, estuve un año solo en Boca y después pasé casi cuatro años en River, así que mi relación está mucho más cercana a lo que pudo haber sido en cuanto a amistades, a la gente que me ha quedado y a todo lo que he vivido siempre en River. Y en definitiva, son esos partidos difíciles, me parece que por encima de cualquier cosa, Marcelo ha siempre sabido reinventarse en esos partidos y siempre le ha ganado una pulseada al Boca que sea, desde lo estratégico y desde lo táctico para sorprenderlo, más allá de cómo salía el partido. Y Marcelo en ese partido también ha tomado decisiones importantes dentro del partido, que me parece que también han cambiado el rumbo del partido cuando la cosa no venía tan a favor y en definitiva, esa valentía y ese apoyo que él termina teniendo los jugadores en esa confianza es lo que lo termina siempre llevando a esos lugares, que bueno, en ese caso fue la obtención del título. Bueno, nosotros, a ver, por un lado, ya lo voy a dejar a los chicos que me acompañan, así se sacan el gusto de charlar contigo. Pero digo, nosotros siempre marcamos, a mí como hincha me tocó esa década del 90 en la cual los superclásicos nos dolían, nos costaban, los lunes eran un calvario, ir al colegio después de jugar los superclásicos, pero disfrutábamos de los campeonatos. Ahora se disfrutan de ambas cosas, porque River cinco veces consecutivas eliminó al clásico rival, porque le gana cada dos por tres, porque encima sale campeón de todo. ¿En cuánto incide vos que fuiste jugador profesional, que fuiste entrenador, que hoy sos ayudante y también sos entrenador, digo, en cuánto incide el técnico y cuánto es lo que pesa en el jugador? Porque digo, a vos te tocó estar adentro de la cancha, o por lo menos compartir vestuario con los jugadores que no podían con el rival de toda la vida, y viéndolo como entrenador, hoy ves como River gana, 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 y recién dejaste un elogio para con Gallardo. Sí, yo creo que en realidad el fútbol en sí no es una ciencia cierta, y nunca sabemos bien por qué ganamos ni por qué perdemos. Podemos hacer lo mismo un año y salir campeón, y al otro año hacer lo mismo y salir último, y en definitiva muchas veces ni siquiera sabemos el por qué. Lo que sí, para mí el entrenador termina siendo uno de los pilares más importantes dentro de un equipo, es aquel que conduce, el que dice cómo, y es aquel que convence a los jugadores de dónde hay que ir. Cuando un equipo está convencido de lo que quiere, y ese entrenador logra, en ese afán de poder conseguir cosas, que todos vayan para el mismo lado, priorizando siempre el equipo por encima de cualquier nombre o cualquier jugador, en definitiva me parece que es el gran mérito del entrenador. Después, creo que hay distintas formas, no creo que sea la forma de Gallardo, no creo que sea la forma de Guardiola, de Mourinho, de quien sea. Me parece que cada uno, naturalmente, todos, naturalmente, somos de una forma, y en esa forma tenemos una llegada al jugador, donde lo podemos convencer de varias cosas, donde logramos nosotros como entrenadores, y buscamos muchas veces que el jugador, por encima de respetarnos, sienta admiración por aquel que lo conduce y que le enseña. En definitiva, cualquier jugador nos va a respetar a nosotros por ser entrenadores, más allá de poder tener alguna discusión, que siempre son cosas que suceden dentro del fútbol, el jugador respeta al entrenador de por sí. Pero no sé cuántas veces vos admirás al entrenador. En definitiva, en sí me da la sensación de que Marcelo ha encontrado eso, ha encontrado que sus jugadores sienten una gran admiración por quien los conduce, que en este caso es él, y es algo que todo el tiempo estás escuchando de manifestación de los jugadores, en definitiva. Así que no creo que haya una forma en sí, pero me parece que el entrenador, en definitiva, termina siendo uno de los pilares más importantes para que se puedan lograr cosas. ¿Cuál es el técnico que ves para River? Después de... Dios quiera, sí, que se quede para toda la vida de la llora, pero bueno, mañana dice, bueno, yo me voy, mi contrato llegó a diciembre del 2021, le prometí a Donofrio que iba a estar los ocho años con él, o al tiempo, desde que él firmó hasta que se tiene que ir, siete años. ¿Cuál te parece? Porque uno te ve a vos, que eras técnico solo, que te juntaste con Carnero, y me parece que cualquiera de los que seguimos a River, si nos dicen que Vizcay va a tomar las riendas, estamos contentos. El tema es que ahí sería una ruptura, es algo distinto a lo que sucedió con vos. ¿Cómo lo ves esto? ¿Te parece que en la persona ves algún otro? No, no creo que se dé una situación de estas en lo personal, donde en este caso, ojo que lo digo sin saber y quizás estoy equivocado, puedo pecar haciéndolo, pero me da la sensación de que es un equipo de trabajo bien conformado y que en definitiva que han tenido mucho destito y han logrado muchas cosas, y me parece que en una carrera en ascenso, como la que está teniendo Marcelo hoy, donde seguramente podrá tener futuro de selección, o futuro europeo, o lo que él se proponga, me parece que siempre va a estar acompañado por su cuerpo técnico, o por lo menos el que tiene hoy en día. No creo que haya un cambio por ese lado, esa es la sensación que me da a mí. Y después, verdaderamente es muy difícil. River ha encontrado, por suerte, eso de poder siempre identificarse con que jugadores que han pasado por su club siempre han sabido ser parte de lo que es River. Es importante saber lo que es River, lo que es el mundo de River, como para poder ir. Si bien podés tener éxito, muchas veces es difícil para el que no jugó, o no vivió, o no tuvo ese día a día dentro del club, como para saber qué es lo que piensa el hincha, cuál es la idea, cuál es su filosofía, cuál es... En definitiva, yo creo que uno de los aciertos más grandes que puede llegar a tener a futuro siempre será tener algún entrenador que haya estado ligado de alguna forma a River. Me parece que eso es un acierto y es un paso que siempre va a dar frutos. Mati Verdini, Juancito Bielac, Seba Múlstein, ya los está escuchando Sebastián Rambert. ¿Qué tal Sebastián? Muy buenas noches. Gracias por tu tiempo acá en Rock y River. Quiero ir un poco a una declaración. A ver, ¿lo escuchás? Justamente. A ver si podemos... No, yo no estoy escuchando. No, a ver si lo podemos mejorar. A ver, ahora, Sebastián, si escuchás a Juancito, estamos con el tema de la pandemia, yo solo en el estudio, mis tres compañeros por Skype y encima las llamadas por WhatsApp tratando de buscar la vuelta para que nos se pueda escuchar. A ver, Sebastián, ahora. A ver, Juancito. A ver, Sebastián, ¿me escuchás? No, no. Reconozco que es un enroque difícil que intentamos hacer, pero no logro escuchar. No? Bueno, a ver, porque no vamos a repetir la pregunta. Queda muy poco radial. ¿Tenemos alguna manera? No, ¿no lo podemos enganchar? Por allá estamos haciendo la producción en vivo y en directo. O pondré al mango los auriculares y me los saco yo o a través de acá del parlante, ¿eh? Es que Sebastián está con... Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver si lo escuchás ahora, Sebastián. A ver, Sebastián, ¿me escuchás? Ahí escucho. Escucha. Perfecto, perfecto. Bueno, saludo otra vez, buenas noches. Y mi consulta iba referida a una declaración que se dio aquí en la radio de concepto este mediodía, programa Amigo Crack Deportivo. Pero el Chapulín Cardetti habló de Ramón y habló de Gallardo, más allá de que a Ramón lo catalogó como un entrenador que si él mismo fuera entrenador no haría las cosas que hacía Ramón. Es decir, fue un poco duro con Ramón Díaz, con el técnico que él tuvo y que vos también tuviste porque compartieron el mismo tiempo. Pero después señaló algo interesante que te quiero consultar a vos. Él dijo, Ramón Díaz tenía la posibilidad de comprar los jugadores que quería, los mejores, ponía lo mejor en la cancha. Y Gallardo es mejor técnico porque él compra poco, vende poco y con lo que tiene lo va perfeccionando y se arregla. ¿Vos coincidís un poco con esta visión del Chapulín? La realidad es que una persona como Ramón que ha ganado tanto en River y que ha conducido como lo ha hecho, de la forma en que lo ha hecho, me parece que tiene un gran mérito. Yo no creo que por encima de que Ramón tuvo grandes jugadores, el poder lograr muchas veces que la cosa se ensamble y la cosa funcione no es fácil. Es más, ese River, antes de la llegada de Ramón, ha tenido entrenadores que le ha costado lograr que la cosa funcione como lo ha hecho él. Después, seguramente, no sé, yo verdaderamente desde mi lugar como entrenador no podría decir que un entrenador que ganó tantas cosas y ha sido tan importante para la historia de River no esté capacitado o haya tenido la suerte y la fortuna de otras cosas. Yo he tenido la posibilidad de haber trabajado con Ramón en su momento, en San Lorenzo también, y ha tenido la posibilidad de poder campeonar ahí. Así que discrepo en eso, más allá de que seguramente, bueno, él tendrá sus razones en sí, me parece que estamos hablando de los dos últimos entrenadores más importantes que ha tenido River en su historia, en los últimos 20, quizás 30 años, o más también. Así que yo creo que de una forma u otra, o su forma de conducir, que seguramente quizás no sea la misma y que nosotros mismos, como jugadores, hemos vivido en la época de los 90, donde todavía la táctica y la estrategia era otra cosa y donde el fútbol requería de otras cosas por encima de una gran estrategia y todo eso, sino más una gran conducción de equipo que otra cosa, hoy es totalmente diferente. Y todos aquellos que somos entrenadores lo sabemos, donde el jugador tiene otras inquietudes, tiene otra necesidad. Nosotros tenemos otras herramientas para poder brindarle al jugador distintos factores como para que él pueda crecer, como para poder contarle qué es lo que va a suceder dentro de un partido. Y en definitiva me parece que son cosas que van pasando todo el tiempo. Y en ese sentido, yo sin conocerlo a Gallardo dentro de un vestuario, todo el mundo manifiesta que es una persona donde lee muy bien lo que va a suceder y te lo anticipa y te lo dice. En definitiva me parece que era un poco lo que manifestaba cuando hablaba hace un rato y decía que todos los jugadores están todo el tiempo admirándolo por encima de respetarlo. Bien, ¿y cómo fue tu experiencia dirigiendo con Ramón? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció él? A ver, conociéndolo muchísimo más quizás como persona, en sus formas de dirigir, haciendo la dupla técnica y también preguntarte... No, 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 yo no fui dupla técnica, yo en ningún momento fui dupla técnica. Él era de emigrador y yo era mi auxiliar, era su auxiliar y su ayudante y lo mismo sucede ahora con Garnero. Por eso hay... no creo que sean duplas o que crean, al contrario. El ayudante de campo muchas veces en sus funciones y como nadie en esta profesión es dueño de la verdad, intentamos saber hasta qué punto podemos creer que le podemos dar una opinión haciéndolo sentir que lo que le podemos llegar a decir le puede llegar a dar otra oportunidad o un abanico de posibilidades diferente. Después él es el que toma la decisión, en definitiva me parece que es una de las tantas funciones que puede llegar a tener el ayudante de campo, aunque a mi entender de aquel época donde yo me tocó vivir y ser ayudante de campo Ramón, a el ayudante de campo que me toca hacer hoy con Garnero son funciones que, si bien el nombre es lo mismo, hacemos cosas totalmente diferentes y hemos evolucionado en un montón de otras cosas. Y después del día del silencio atroz en el Estadio Monumental, ¿lo viste llorar a él en el vestuario? ¿Y una vez que ya se habían clasificado con San Lorenzo, lo viste mal? Seguramente estaba mal, no me cabe la menor duda que Ramón debería estar mal porque haber eliminado a River no creo que sea algo normal. Yo en lo personal no viví esa situación, pero no niego que haya podido pasar. Buenas noches Sebastián, sí, sí, te saludo aquí Matías Verdini, muchas gracias por tu tiempo. Vos recién hablabas del tema de Ramón entrenador y en aquella época en River, te tocó compartir plantel como jugadores ambos con Marcelo Gallardo. Le ves cosas que haya absorbido el muñeco de aquel Ramón entrenador y quiero preguntarte también cómo era Gallardo en aquel plantel como referente, si se le veían estos atisbos de gran estratega o si simplemente estaba para que el equipo funcione y no se metía demasiado en el andamiaje del equipo. Mirá, es difícil saber si ha tenido, si tiene cosas de Ramón o si nosotros cuando entrenamos y cuando nos pasa este títico... Bueno, ¿cómo es todo eso? Habiéndolo tenido como entrenador a Ramón, viviéndolo. Ya sea de lo bueno y de lo malo, sí, tomar cosas buenas y también tomar cosas malas para decir esto o no porque el jugador no lo siente como ha sentido Cardetti que le ha pasado a él y que él pueda llegar a expresar y decir yo no quiero hacer esto cuando me toque ser entrenador. Me resulta difícil saber si Marcelo ha tomado cosas de... porque a veces ni siquiera lo sabemos y nosotros que capaz que estamos en vestuarios de fútbol en ese día a día ni siquiera sabemos puntualmente cuando absorbemos o tomamos cosas muchas veces de entrenadores que han tenido sin manifestarlo. Por ejemplo, no sé si Garnero puntualmente... Yo siento que Garnero habla mucho de, en algún punto, de Menotti. De que él lo ha tenido. Entonces sí sé que toma cosas de Menotti, pero si él, no sé, ha tomado cosas de Pastoriza que lo tiene, yo no lo sé. Capaz que él, no lo sé porque no lo manifiesta y es algo que él sí ha utilizado. No sé si Marcelo lo hace o no. Lo que sí está claro es que desde su época como entrenador, Marcelo siempre ha sido un jugador muy estratega, un jugador muy pasador, con un gran panorama y una gran visión de juego. Después estoy seguro que con el correr del tiempo y como nos ha pasado a todos nosotros en esa época de los noventas y para adelante, que nos hemos formado en esa época, hemos, en base a nuestras inquietudes, hemos intentado aprender mucho por nuestras inquietudes, por averiguar, por averiguar por qué este hacía tal cosa, por qué aquel otro hace tal cosa, por qué uno entrena de esta forma, qué busca haciendo esto, qué busca haciendo lo otro. Después se le pondrá su impronta. Y hemos tenido el beneficio de que la comunicación mundial o global nos dio la posibilidad de poder entender y saber de muchas cosas que quizás en los noventa era difícil. Nosotros todavía en los noventa, yo todavía recuerdo que en los noventa se usaba el espía que iba a ver el entrenamiento rival para ver qué jugador iba a utilizar el entrenador rival. Hoy eso no existe. Hoy nosotros como entrenadores sabemos qué sistema juega, cuánto lo juega, qué cambios hace cuando va a favor, qué cambios hace cuando va en contra, quién es el lateral derecho titular, el suplente, y el que podría ser reemplazo, qué jugadores pueden cambiar. Todo eso antes no existía, era mucho más una conducción y era ver qué era lo que hacía vos. Y me parece que en esta nueva generación, Marcelo es de esos entrenadores, que lo manifiestan constantemente la gente que está al lado de él, que es una persona obsesiva, que mira mucho fútbol, que le gusta estar actualizado, que está tratando de buscarle la vuelta a las cosas, que ha demostrado siempre que se ha reinventado todo el tiempo cuando le han sacado jugadores o cuando ha tenido que modificar cosas dentro de su juego para poder sorprender a rivales. Y en eso me parece que él le ha puesto una impronta que no sé hasta qué punto puede estar influenciada por algún otro entrenador. Perfecto, perfecto, clarísimo. Y ahora te saco un poquito de esto de entrenadores y te vuelvo al Rambert jugador. Hablábamos en la apertura que había jugado en Independiente, en dos etapas, jugaste en River también mucho tiempo, en Boca en aquella época, en aquella década del 90. ¿Cuál fue el mejor Rambert? ¿El de Independiente, el de River, el de Boca? ¿Cuál te parece que fue el punto más alto de tu carrera en el fútbol argentino? Yo creo que para mí el de Independiente ha sido un punto muy alto. El de los primeros años de River ha sido bueno. Después he tenido muchas lesiones que me han, por lo menos a mí en lo personal, impedido estar como yo quería. Bueno, tal es así que ya a los 29 años tuve que dejar de jugar por mi rodilla y ese tipo de cosas. Pero si vos me decís a mí, que seguramente tendrá que ver con los logros y si tendrá que ver con el momento donde yo más disfruté o mi momento de felicidad, siempre pongo una semejanza en todo lo que pudo haber sido Independiente y River. Sebastián, buenas noches. Te habla Sebastián Múrstein. Gracias por este contacto para Rocky River. Quería también retrotraerme a cuando arribaste a la institución de Núñez. Digo, si no tengo mal el dato, fuiste el último jugador que pasó de Boca a River de la historia. Fuiste el último que directamente, después tenemos el caso de Maidana que jugó en el Club de la Ribera, después estuvo en varias instituciones y después recaló en River. Pero vos fuiste el último que directamente pasó de un club a otro. ¿Qué nos podés contar de esos días? ¿Cómo se gestó ese pase? ¿Y qué sentías vos? ¿O si tenías algún tipo de temor o de incertidumbre justamente por pasar de un club a otro? Siempre el riesgo lo corre el jugador en base a lo que tiene por delante. En definitiva, aquel que ponía en riesgo o sentía la presión de poder pasar a un equipo a otro siempre he sido yo. No creo que él haya tenido ni Boca ni River. Y siempre ha sido algo con lo cual he tenido que cargar yo para tratar de superarlo. Y después ha sido una negociación. Su momento había sido difícil. Yo recuerdo que he tenido que hablar con varios dirigentes en su momento de Boca para pedirle que yo me quería ir a jugar a River y que no era algo muy común y no fue algo muy fácil de que yo me quedé a juntar con algún dirigente para poder hacer esa manifestación y decirle que sí, que yo me quería ir y que no era solamente el hecho de que a veces un jugador se quería ir al club sino que está pasando a su eterno rival. Y en definitiva, para mí fue algo por encima de cualquier cosa tentador. Yo me sentí orgulloso de que River, un equipo que estaba totalmente conformado y que venía obteniendo logros y venía haciendo grandes cosas haya podido fijarse en mí. Así que bueno, eso fue un poco lo que yo también recuerdo en su momento de lo que pudo haber sido la negociación. Y cuando arribaste a River, te encontraste con jugadores de la talla de Francescoli, Astrada, Berti, Ángel, también creo que en ese momento llegaba a Cardetti. Digo, ¿qué era ese vestuario? Digo, vos recién llegado, recién mencionabas que era un equipo multicampeón, había ganado la Libertadores, viajado para jugar contra Juventus, ese año también siguió ganando títulos. Digo, ¿cuáles son tus recuerdos de ese vestuario tan potente en cuanto a las individualidades? Se me entrecortó bastante, pero bueno, pude sacar algunas cosas y creo que me preguntás un poco el sí de lo que era ese vestuario. Yo conocí a Marti porque había jugado con él en Zaragoza, tenía una relación con Sergio, así que igual justo coincidió que con mi llegada, ellos me parece que estaban en la selección y no pudieron participar del primer partido mío que en su momento creo que fue de Copa. A mí me tocó concentrar con Hernán Díaz, que bueno, siempre Hernán es un referente muy importante de lo que es la historia de River. Pero bueno, en definitiva era ese equipo y ese vestuario, una de las cosas que siempre supo lograr y supo siempre destacar y lo hizo prevalecer por cualquier cosa era que su ambición por ganar y siempre ese deseo era lo que lo impulsaba todo el tiempo. Y en un equipo donde sabemos que siempre una de las cosas más difíciles que hay en el fútbol es ganar después de ganar, me parece que ese River lo tenía. Era un River que todo el tiempo siempre buscaba ganar por encima de cualquier cosa sin conformarse y más allá del cansancio que podía sentir por competir tan seguido y ese era su zanahoria, era su motorcito para siempre estar vigente y poder conseguir cosas. Indefectiblemente, Sebastián, los argentinos somos de comparar y bueno, y uno compara, a ver, hablamos con los de la década del 80 y te dicen no, como nuestro equipo no había, la década del 90, o sea, para mí se jugaba muy bien. O sea, yo creo que si hay que hacer una comparación, me gustaría saber luego qué es lo que pensás vos, pero digo, si hay que hacer una comparación con este River, cuando hablo de este River hablo del River de Gallardo, ¿no? Ha mutado, pero con el River de Gallardo, el que jugaba bien fue aquel de la Copa Sudamericana en el 2014, después, bueno, hubo tramos en donde mejoró el juego, el fútbol y hubo tramos en los cuales no ha jugado bien, la Copa del 2018 la ganó con tenacidad, con fuerza, con huevos, como ganaba el de la década del 80, pero yo quiero que vos me digas si era mejor el de la década del 90, el que vos viviste, o si es mejor este. No te voy a meter en el de la década del 80, porque por ahí no tenés nada que ver con aquel, pero quiero que me digas eso y después que me respondas si el partido más importante en la historia de River fue el que el millonario le gana en Japón, en Tokio, al Estiagua de Bucarés, que venía de derrotar al Barcelona, que tenía gran parte del seleccionado en Rumania, o el que le gana el rival de toda la vida en Madrid el 9 de diciembre. La verdad que cada equipo tiene su impronta, son equipos totalmente diferentes, es difícil y la verdad es ingrato tener que decir que un equipo puede llegar a haber sido mejor que otro, yo estoy seguro que los de los 80 creerán que su equipo era mejor y los de los 90 pasará lo mismo y en este caso los del 2000 que han logrado tantas cosas también lo verán así. Seguramente con cosas totalmente diferentes, con virtudes totalmente diferentes. Yo lo que sí recuerdo del River que me tocó jugar, disfrutar y poder sentir que el rival que íbamos a enfrentar siempre te respetaba con miedo casi por encima de cualquier otra cosa era que por encima de cualquier situación de poder ir perdiendo en algún partido o que alguna situación la tengamos adversa, nosotros sabíamos que con tranquilidad eso se iba a revertir y por encima de eso nos tocaba casi siempre en algún punto someter al rival hasta el punto de poder ganarle, sabiendo que muchas veces el gol estaba al caer porque se presentía y se veía que de a poquito íbamos arrincolándolo, a veces llegaba más rápido, a veces tardaba un poco más pero en definitiva sabíamos que siempre ya sea en una faceta individual porque el River ese de los 90 tenía jugadores que individualmente eran muy pero muy buenos, con algún toque magistral de lo que fuese o alguna gambleta siempre podían llegar a abrir un partido que quizás estaba cerrado. Eso es lo que recuerdo yo en sí de ese River que me tocó vivir a mí, ¿no? Y después no me acuerdo qué más me preguntaste porque se me entrecortó mucho con la pregunta. ¿Cuál fue el partido más importante para vos de la historia de River? ¿Aquel que le gana en este agua de Bucarest o el que le gana al rival de toda la vida? Se me cortó, disculpá, pero no logro escuchar bien la pregunta. A ver, ¿ahora me escuchás bien? ¿Me escuchás bien ahora, Sebastián? Sí. ¿Sí? Digo, ¿qué partido te parece con mayor importancia? ¿Si aquel que River le gana en este agua de Bucarest en Tokio o el que le gana al rival de toda la vida en Madrid? No, siempre el partido más importante terminó siendo el que le ganó a Boca. Eso no me cabe la menor duda. Una final de Copa Libertadores después, más allá de lo que puede haber pasado en el Mundial de Clubes o jugando por la Copa Intercontinental, hay un contexto que no se puede obviar, que no se puede dejar de lado, que es que te toca enfrentar el partido más importante de tu historia, que es la historia de River, donde te toca ganarle la final a tu eterno rival y donde hay muchas cosas en juego, hasta poner, si querés, en esa balanza que te tocó siempre estar en desventaja en el marcador y un montón de cosas que para mí en lo personal hacen de que, o creería que ese partido es más importante que el otro. Agradeciendo el tiempo de Sebastián, nos quedan diez minutitos del programa. Una pregunta a cada uno, chicos. Bien, Sebastián, vuelvo un poco a los dos equipos. Estuviste en Boca, después estuviste en River. La pregunta es bien concreta, digo, ¿qué diferencias encontrás entre un club y otro? ¿Y en qué? ¿En la gente, en los vestuarios, en lo importante que es el equipo? ¿Qué podés marcar de uno y otro aprovechando que pasaste por los dos? Es muy difícil el contexto entre un equipo y otro. A mí me tocó llegar a un Boca prácticamente donde estaba en un recambio total y donde Bilardo había decidido renovar una plantilla totalmente nueva y armar un equipo totalmente nuevo con un River que venía de consagrarse año tras año y donde venía con un equipo totalmente conformado. Más allá de eso, la realidad es que yo tuve un año en Boca. Es más, no sé si llegué al año, pero bueno, un año. Y verdaderamente, en un año, en un equipo donde quizás no he tenido la posibilidad de poder ganar cosas como he tenido la posibilidad de poder ganar en River, es difícil compararlo porque siempre voy a tener muchas más cosas a favor con lo que me ha pasado en River por todos los logros y por todas las cosas que me ha tocado vivir, a diferencia de lo que me ha tocado pasar en Boca, más allá de que encima en Boca en su momento también estuve operado y ese tipo de cosas, así que ha sido poco tiempo. No tengo punto de comparación como para poder partir del mismo lugar. ¿Mati? ¿Te tengo, Mati? ¿Salimos con Sebastián? Hola, ahora sí. Hola, Tanito, ahora sí me tenés. Dale, dale. Ahora sí, ahora sí. Bueno, Sebastián, a ver, quería consultarte porque recién Juan te preguntaba sobre haber jugado en ambos equipos, en River y en Boca. Yo quiero preguntarte porque vos hablaste que había muchas similitudes entre Independiente y River, que si bien habías pasado mucho tiempo en Independiente, también guardabas un cariño por River. Quiero preguntarte cuáles son esas similitudes que ves entre Independiente y River, si es en el hincha. La misma pregunta que te hizo recién Juan, y si hay alguna diferencia marcada entre River e Independiente, que hayas notado que estuviste un poco más. Sí, la realidad es que me remonto a la historia, y la historia habla de que son equipos que se caracterizan siempre por tener jugadores en sus filas, donde siempre le han dado un buen trato al balón, donde siempre han tratado de jugar bien, donde siempre hasta por su propia gente intentaban que el equipo, o se iban conforme si el equipo jugaba bien, por más de que pierda. Y me parece que en eso hay una similitud en lo que la historia de los clubes marca. A eso me refería, y yo, o por lo menos a mí me ha tocado vivirlo en esa época, yo me formaba Independiente en juveniles, en divisiones inferiores, de esa forma, donde he tenido entrenadores donde me decían del buen trato del balón, de la técnica y todo ese tipo de cosas que siempre terminaban siendo un factor importante. Y donde han sido clubes, tanto River como Independiente, siempre a lo largo de su historia han sacado muchos jugadores propios, pero propios propios, de esos que han nacido en el club desde que eran muy chiquititos y han llegado a jugar a primera, habiendo recorrido en su totalidad prácticamente todas las inferiores. Y en eso yo encuentro una similitud grande entre lo que es Independiente y lo que es River, ya sea en su historia, para mí, cercana o parecida en cuanto a lo que les ha tocado vivir. Llego a la última. Sebastián, tu paso por River, ¿cuál fue el jugador que más te sorprendió? Ya sea, bueno, por ahí me decís Francescoli que sería algo hasta lógico, pero algún jugador que cuando llegaste lo empezaste a ver en los entrenamientos como compañero, dijiste, no esperaba que tenga esta técnica o que tenga esta calidad, ¿alguno así para destacar? Yo no he jugado con él en River, pero sí me ha tocado hacerlo en la selección, con Ariel, Ortega, tenía cosas de un jugador fuera de serie, de clase A, he disfrutado mucho jugar al lado de él, de verlo, digamos a él en sí, pero después, bueno, de lo que me ha tocado compartir, Aymar fue un jugador sobresaliente con una facilidad y con una clase sobresaliente como para poder ya sea romper un partido cerrado, tener un jugador muy completo en sí que en definitiva era hasta para nosotros, que muchas veces éramos compañeros, para mí que era compañero era un placer poder estar al lado de él y verle jugar. La última, Sebastián, y gracias por este tiempo. El jugador imprescindible... ¿Hola, me escuchás? Sí, sí. Digo la última, el jugador imprescindible de River, que vos decís, no, este, si yo fuera Gallardo, a este lo ato, este no se me va. Le digo a los dirigentes, si se va a él, me voy yo. ¿Cuál te parece? Y la realidad que hoy, por encima de cualquiera, me parece que el nombre irreemplazable pareciera que fuera Gallardo, este, por encima de cualquier cosa, me parece que después él las ha sabido reemplazar a cualquiera, este, y por encima de que alguno pueda cumplir mejor o peor su función, y lo ha demostrado siempre él, teniendo en campo aquel que está mejor, por encima de, de, de respetarle quizás su trayectoria o lo que fuese, este, y ha sabido siempre conducir al equipo, me parece que el equipo terminó siempre siendo más importante que, que cualquier nombre personal, ¿no? Más allá de que, si después vemos quiénes son los, 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 los jugadores que más continuidad han tenido y que por lo menos han tenido un nivel alto, siempre han sido, no sé, de, de lo último seguramente Nacho Fernández, este, o Pérez, pero en definitiva si me preguntas a mí, yo te digo que es lo que más puedo creer que pueda llegar a sufrir River, eh, va a ser la pérdida de Gallardo en su momento por encima de cualquier nombre. ¿Qué porcentaje tiene un entrenador en un equipo de fútbol? ¿Qué porcentaje? Sí. ¿Qué porcentaje? Y, y, este, me resulta difícil ponerlo en porcentaje, pero creo que debe tener más del 50%, es una persona, es una persona que, en definitiva, es el que conduce y me parece que el ejemplo lo termina, lo termina teniendo, o lo termina demostrando Marcelo. No, 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 para mí, para mí es muy valioso lo que está diciendo porque, eh, viste que hay entrenadores que te dicen, no, nosotros somos el 5 por 5, nos sacamos a JJ López, por ejemplo, eh, hace poco, y bueno, y él dice, los que juegan son los jugadores, vos fijate como de acuerdo a, vos estás afuera. Entonces vos podés decirlo desde otro lugar, porque fijate desde, desde el lugar de la comodidad del triunfo, eh, cómo se podría llegar a declarar, o desde, eh, la derrota. Y, 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 pero tiene que ver con eso también, tiene que ver con, tiene que ver con esa forma, vos lo vas a hablar, vas a preguntarle a Gallardo y te va a decir, no, yo no tengo nada que ver, lo que tiene que ver en este, eh, en todo esto, lo más importante son los jugadores. Y yo te he preguntado vos, verdaderamente, ¿crees que es eso, que es así, que si Gallardo se va, mañana viene otro y lo hace igual? No, no, no. No, 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 no. Digamos, tampoco voy a eso de que, este, ha que ser una falsa modeste o algo, pero si vos me decís a mí en lo personal, yo creo que hoy el 50% de, de los equipos y esa conducción y hasta dónde quieren ir, más allá del modelo de juego que tienen y el lugar, este, que, que ocupa dentro de un vestuario, propiamente, o ahora que estamos hablando de River, porque no estamos hablando de otro equipo, yo te digo, hoy, en este River, Gallardo es más del 50% del equipo. Vos me decís, bueno, me podés decir de el entrenador de, no sé, tendría que analizar y ver, pero hoy este River, no me cabe la menor duda que Gallardo es más del 50% del equipo. Una pena que hayamos arrancado tarde por esta falta de conexión, porque fue muy jugosa la charla, te agradezco Sebastián y te molestaremos el año que viene, quedate tranquilo que ya este año no te vamos a volver a molestar. Toda la suerte del mundo allá en el fútbol paraguayo, un fuerte abrazo y Dios quiera que se termine esta pandemia cuanto antes. Un abrazo grande, saludo para todos. Sebastián Pascual Rambert, Pascualito, el avioncito, como era conocido en el terreno de juego, pasó Rocky River, ¿me das la tanda? ¿Me la das? Sí, 22-59, vamos a la tanda con Matías Guilledes quien opera técnicamente y ya pegamos la vuelta.